Buenas tardes gente como están mi nombre es bernard y sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo como para tener un vídeo esta semana ya que la colección de naruto se está haciendo esperar les traigo otro coleccionable que es batman de la colección de mcdonald's de la cajita feliz o happy meal voy a abrir este personaje y se los voy a mostrar y vamos a hacer una pequeña review también tengo a superman de esta misma colección que no había hecho la review anteriormente así que vamos a hacer una review vamos a hacer una comparación con la figura de mcdonald's del año pasado si me reservo un ratito y ya estoy con ustedes acá estamos de vuelta ya hemos abierto el muñeco y acá podemos ver con detalle este muñeco vemos que es un muñeco que está bastante bien hecho yo la verdad que lo quería este batman soy un gran fanático de batman y obviamente era el que más quería la promoción tiene una articulación en el brazo y tiene articulación el otro brazo que es el brazo de su de su característica especial también viene con tres patarangs vamos a ver detalladamente los otros dos son tres quiero mostrarles que están como grabados me encantó el detalle de grabarles el símbolo de batman me parece genial está bueno que traigan tres por si se te pierden y está bueno el hecho de poderlos engastrar encastrar con esta cosita en la espalda de batman a ver cómo era que se encastraban me acuerdo ahí está ahí está se encastran así entonces no los vas a perder tan fácilmente si podés ponerle el otro en la mano supuestamente se pone así y se presiona el botón de acá no 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 me está funcionando bien a mí como pero ayer funciona vamos a probar a ver si podemos disparar algo a ver un poquito más fuerte bueno no tengo mucha suerte con esto en fin voy a ponerle así el batalang y después vamos a probar a ver si disparo una vez más pero no quiero hacer largo el video lo vamos a probar acá también tengo a superman de esta colección que la verdad que les voy a contar la historia de del superman yo en realidad quería a hockman creo que así se llama hockman que sale de esta colección y fui a mcdonald's donde supuestamente tenían a hockman y cuando voy pido a hockman el chico me decía que o sea ustedes no sé cómo es en sus países pero te muestran como te muestran una muestra de los juguetes que tienen disponibles ahí me mostraban que tenían a hockman me mostraban el muñeco de hockman que estaba disponible el chico me dice que no encontraba más hockman en las bolsitas que estaba hockman y si no el otro como no quedaban más hockman supuestamente me daban el hombre elástico el hombre elástico me parece horrible con todo respeto si a alguien le gusta pero resultó ser que le pedí al chico si no le podía dar el hockman de muestra me dice el chico no no se puede porque está abierto yo no tengo problema que esté abierto yo quiero hockman y no me lo quiso dar así que me tuve que comer el hombre elástico y después me fui a otro mcdonald's de la bronca que tenía dije no me voy a quedar con el hombre elástico y en el otro mcdonald's tenían el hombre elástico y a superman así que bueno antes que el hombre elástico prefiero a superman que no me gustaba superman pero una vez que lo conje me gustó bastante me gusta el detalle de la cara está muy bien logrado mirenlo está bastante bien hecho tiene articulación lo único que no me gusta es el hecho de que no lo podemos parar y su característica especial es esta miren tiene un switch acá eso está bueno hace el sonido pero bueno es bastante divertido la verdad que me gustó bastante superman tengo que reconocerlo a mi me quedé con ganas de tener a hockman pero bueno no todo se puede tener acá traje también para hacer una comparación del batman del año pasado el año pasado batman la happy meal también dio figuras de superhéroes y entre los que estaban batman y superman yo superman el año pasado no lo conseguí por eso esto me ha venido muy bien pero bueno vamos a ver la comparación de los batman el del año pasado a mi me sigue gustando más por lo que hacía pero este también tiene un lindo detalle me gusta más el del año pasado no solo porque habla y prende luz por eso ya funciona si creo que lo había puesto en un video anterior en fin bueno me gusta más este batman a pesar de que este batman también me gusta bastante en fin estos son los batmans los vamos a parar este es un poquito más grande pero la verdad que están bien los dos yo creo que si somos fanáticos de batman nunca se es suficiente los batman que se tienen en fin la verdad me gustan los dos siempre es bueno tener varios batmans vamos a ver si ahora podemos dispararle a este batman último intento con el patarang vamos a dispararle al no, no, no sé qué pasa que no lo puedo no, no, no hay forma chicos hoy no tengo suerte con esto en fin bueno era para mostrarles esto no sé si voy a seguir comprando figuras entonces esta colección debe estar por terminar me queda Wonder Woman por conseguir voy a ver si la conseguimos y la verdad que ya y voy a ver si puedo conseguir a Hawkman pero bueno, en fin hoy tenía ganas de hacer este video más que nada por hacer un video en especial no es solo mostrar también cosas de Naruto sino que también mostrar otro tipo de coleccionables pero la verdad que no sé qué anda pasando con la colección de Naruto que hay mucha gente que todavía no consigue las figuras de Kakashi miren yo puse las figuras de Naruto de fondo me gusta mucho como queda pero en fin supuestamente mañana o más tarde del show tendría que estar saliendo el personaje de Sakura de la colección yo no entiendo qué pasa lo dije anteriormente se lo dije a un amigo ahí en los comentarios que tengo un amigo que es que tiene un que es para revistar que se llama Gallagher le mando un saludo ya que estamos y él me dijo que la distribuidora de Planeta es un desastre así que lo único que tengo para decir chicos es que tengan paciencia yo lo que quiero es traer toda la colección de Naruto ya me decidí no voy a aflojarle así que por mí saben que voy a traer todas las figuras siempre y cuando las pueda conseguir y no pase nada extraordinario después bueno me gustaría ver qué les gustaría que hiciera review para que no solo sean figuras de Naruto si les gustan estas cosas de la Happy Meal también tengo estas figuras de Dragon Ball Z tengo estas figuras que están dando vuelta por acá ¿sí? que me gustaron mucho la verdad que estaba pensando en hacer un video dedicado a estas figuras tengo tres de estas figuras voy a hacer un video dedicado a estas figuras bueno y también tengo Legos que ya voy a hacer videos dedicados a Lego pero en fin me pareció pertinente traer este video por más que es un video sencillo para no perder el hilo con el canal y subir algo todas las semanas espero les haya gustado el video y nos estamos viendo en estos días si llega la colección de Sakura si llega la figura de Sakura ni bien la pueda conseguir haré su review y si no nos vemos la semana que viene si no traigo otro video entre estos días nos vemos la semana que viene desde ya les agradezco a todos por suscribirse y por el like de los videos y nos estamos viendo próximamente un abrazo a todos y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima